Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 La gente de Bálaga. ¡Aplausos! Y adentro de Castaneros, porque hombres tienen caballas, Y yo como voy a estar, yo se lo voy viviendo, y muriendo se los da. ¡Gracias! 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 Va pagando lo que debes, mira que poquito a poco Va pagando lo que debes, cuando vives conmigo Pide con quien no te quiere, porque quiere más castigo Y tú no la necesitas, para que te pones flores Y tú no la necesitas, para que te pones flores Con esa cara bonita, para que te pones flores Y tú no la necesitas, para que te pones flores Con esa barra de esquina ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!